Francisco de Miranda Nació en Caracas el 28 de marzo de 1750 y realizó estudios en Venezuela, México y España. Fue un general venezolano considerado precursor de la emancipación americana del Imperio Español. Fue conocido como el primer venezolano universal y con el nombre abreviado de Francisco de Miranda. Miranda era seguidor de los enciclopedistas y los filósofos ilustrados, cuyo ideario político liberal adoptó. Fue el creador de la idea de Colombia como nación y combatiente destacado en tres continentes, África, Europa y América. Participó activamente en la independencia de Estados Unidos, en la Revolución Francesa y en las guerras de independencia hispanoamericanas. En el año 1812, Miranda fue puesto al frente del ejército rebelde y se proclamó dictador para detener el contraataque español. Pero fue derrotado y capituló sin consultar a sus propios compañeros. Fue desacreditado por sus errores políticos y militares y enfrentaba tanto a los republicanos radicales como a los terratenientes conservadores. Fue arrestado por Bolívar y entregado a los realistas que le enviaron preso a España donde murió en el año 1816. Aunque fracasó a la hora de poner en práctica sus proyectos, su ideal político perduró en el tiempo y sirvió de base para la fundación de la Gran Colombia. Sus ideas independentistas influyeron en destacados líderes de la emancipación como Simón Bolívar y Bernardo O'Higgins. Gracias por ver el video.